Loco, tú sabes que yo fui a Colombia, cuando nosotros estamos caminando, dice, contigo, se me acercan, loco, yo tengo de todo, y yo le digo, pero todo lo sé. Todo, y nosotros subimos, bienvenido a Colombia. Loco, yo tengo de todo, 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 tengo de todo. Tengo de todo, tengo la música tuya, ese es el lío. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!